¿Qué tal? ¿Cómo están? 17 con 2 minutos en toda la república. Aníbal Espíndola, ¿cómo estamos? Hola Silvio, muy buenas tardes. Saludos a la audiencia del Noticiero Central, Canal 9 Noticias. Y por supuesto, el tema sigue siendo lo sucedido ayer en Takumbuy, que dejó como saldo el amotinamiento de 7 víctimas mortales. Finalmente hoy se encontró otro cadáver, precisamente, y con esto se llega a 7 personas asesinadas de la peor manera, de acuerdo al reporte preliminar también de los forenses que han encaminado, digamos, la autopsia. Si bien los forenses se cuidaron bastante en la descripción de las lesiones, las heridas que sufrieron estas personas, la jueza Isla Benítez que estuvo participando porque la autopsia se hizo como anticipo jurisdiccional de pruebas. Y en base a este protocolo internacional. Sí, de Minnesota. Sí. El protocolo de Minnesota se aplica cuando fallecen personas en custodia del Estado, en este caso, reclusos, bueno. Pero la jueza fue bastante descriptiva acerca de cuáles fueron las lesiones que sufrieron estas 6 personas, porque el séptimo cadáver probablemente mañana recién va a ser examinado. Y a estas horas también se estaría procediendo a la entrega de los cadáveres. Este último episodio reciente ocurrido en J. Augusto Saldívar, la joven asesinada por su expareja, quien terminó también suicidándose. Una diligencia que ya debió cumplirse en horas de la mañana, pero precisamente por esta otra que se relacionaba a lo ocurrido en Tacumbú, se pospuso para esta tarde. Fíjate que el hecho fue el lunes y recién hoy están entregando ambos cuerpos y ambos cuerpos fueron traídos a la morgue para la extracción, extracción de los proyectiles. Y tanto la Cancillería rusa como la Embajada rusa de nuestro país han confirmado ese contacto entre Vladimir Putin y Mario Abdo Benítez respecto a las vacunas también. Exactamente, Mario Abdo Benítez, quien hoy está en la República Oriental del Uruguay, se reunió con el presidente de este país, con el señor Lacalle Pou. Y bueno, lo importante sería saber cuál fue el resultado, si bien fue genérico el anuncio hecho por el presidente de la República, saber efectivamente cuándo llegará un mayor lote de vacunas Sputnik. Sí, porque como decía el doctor Mateo Balmelli, ¿las muestras médicas llegan mañana? Las muestras médicas, sí. 4.000 dosis. Bueno, todo esto y mucho más en el Noticiero Central, mitad de semana. ¿Les parece? Vamos a ir repasando los datos del tiempo. A estas horas, Ciudad Capital y su área metropolitana registra una temperatura, a ver, de 32 grados. El cielo permanece despejado, viento es de dirección suroeste a 18 kilómetros en la hora. Para lo que representa la continuidad de la tarde de hoy, la temperatura podría descender a 30 grados, a la noche a 22 inclusive, y en horas de la madrugada la fluctuación se daría entre 21 a 18 grados. Es así que para mañana jueves se pronostica un día fresco al amanecer, luego caluroso por la tarde, muy similar a la jornada de hoy. Cielo escasamente nublado, vientos variables el día viernes también, 18 de mínima, 33 la máxima estimada. Fresco al amanecer también, luego caluroso por la tarde. El día sábado muy similar condición, 19 de mínima, 34 la máxima estimada. Y el día domingo cálido ya a caluroso, con cielo parcialmente nublado, con vientos de dirección noreste. Y la máxima estimada alcanzaría los 35 grados. Tabla de cotizaciones a continuación, en la pantalla de Canal 9 Noticias, a ver cómo cerró el mercado financiero del día de hoy. El dólar, siempre en la baja, en la compra 6.470, en la venta 6.630 guaraníes. El euro en la compra cerró en 7.000, en la venta 7.900. El peso argentino en la compra 40 guaraníes, en la venta 50. Entre tanto, el real, la moneda brasileña, cerró hoy en la compra a 1.150 guaraníes, y en la venta 1.250. Bueno, hoy vamos a empezar a hacerles un recuento de lo que se vivió ayer. Ayer, hay que decir que ayer... A estas horas prácticamente tomábamos conocimiento público. Incluso antes de ir a escribir, porque estaba terminando, tarde de noticias, cuando le estaban entrevistando a uno de los dirigentes políticos del PLR, a que esperaban la salida de Efraín Alegre, y cuando se veía la salida de los antimotines corriendo de la agrupación especializada hacia la cárcel de Tacumbo. Estas imágenes ya corresponden al momento de la liberación de 18 agentes penitenciarios que eran retenidos por los sublevados, por los amotinados. Lo que decíamos también a lo largo de la tarde, de que muchos agentes penitenciarios quedaron, digamos, afectados a otras zonas. Acorralados. Acorralados, no pudieron ya llegarse hasta el sector del acceso principal. Incluso fueron llevados a una habitación, decía. Sí, fueron llevados a una celda. Pero destacaban también que no sufrieron ningún tipo de maltrato. Hasta aguas frías no pasaban, decía. Sí, eso por lo menos referenció a uno de los que fue puesto en libertad. Ahí está. En ese lugar fueron mantenidos por unas cuantas horas los agentes penitenciarios y una de las condiciones iniciales para entablar conversación de la ministra Cecilia Pérez con los que en ese momento ejercían el liderazgo de los amotinados era justamente liberar a toda esta gente y como muestra, inicialmente liberaron a dos. Todos, quienes fueron los que terminaron llegando y hablando con la prensa y luego, después ya de la llegada de la ministra Cecilia Pérez ahí al reclusorio, se procedió a liberar a todos ellos. Y también la propia ministra ya en horas de la mañana de hoy descartaba la hipótesis de un enfrentamiento entre facciones rivales, el famoso Clan Rotela y el PCC ratifica que prácticamente el PCC no existe en Tacumbo. No existe, pero el mensaje, el decapitamiento de estas personas... Tres por lo menos. Tres por lo menos. Y escuché que otras dos creo que fueron degolladas. Por eso decía que la jueza fue muy descriptiva. Tres decapitados, dos casi decapitados, digo. Y uno que tiene un corte desde la altura de la oreja hasta gran parte del hombro, lo que significa que también intentaron decapitarlo, pero ya no pudieron hacerlo. Bueno, esto ocurría ayer al interior de la Penitenciaría Nacional de Tacumbo, en medio de un ambiente de extrema tensión, hay que decirlo también, y que se fue disipando ya en horas de la noche, si bien luego se terminaba confirmando lo peor. Ya el rumor que corría desde el inicio mismo del hecho, la muerte precisamente de varios internos. Se habló de un interno, después aumentó a dos, ya de hecho esa cifra venía alertando, hasta que finalmente se confirmó seis, y de la peor manera como dijiste. Es así, y solamente dos de los siete asesinados contaban con condenas, ya vamos a ir describiendo quiénes son, y que digamos que condenas estaban cumpliendo los dos, y los otros procesos que estaban enfrentando también las otras personas asesinadas. Pero evidentemente este es el resultado, este amontinamiento es en venganza en contra de aquellas personas que supuestamente habrían filtrado la información acerca de un plan de fuga de Orlando, Efraín Benítez y de otros reclusos, se entiende que ese otro recluso importante sería Armando Javier Rotella. El zar del microtráfico, que cumple también una condena allí en Tacumbú, y tampoco se descarta de que la filtración, digamos, de esos nombres de internos que habrían facilitado, habrían proporcionado esa información, hayan sido dados esos datos por algún agente penitenciario también. Claro, la corrupción es tanta en la cárcel desde un lado y otro, que es muy probable, es muy factible esa posibilidad, porque cómo los líderes se habrán enterado de que supuestamente esa gente fue la que dio información, la que dio la boca, como dicen, en el mundo delincuencial. Sí, donde rige la ley del silencio precisamente. ¿Qué decía la jornada de hoy el director forense, precisamente el doctor Pablo Lemid, respecto al inicio de este trabajo de inspección y de autopsia bajo reglas internacionales, reiteramos, y bueno, la actividad que comenzaba en la mañana de hoy? Cada una tiene una causa diferente, un mecanismo diferente, porque estamos hablando de distintos tipos de heridas, de distintos lugares, hemos visto, por ejemplo, algunos de los cuerpos que han sido decapitados, que la decapitación fue post-mortem, es decir, no fue la decapitación en sí la causa de muerte. Hay cuerpos que han sufrido ataduras en las manos, y las ataduras también fue post-mortem, porque tienen heridas defensivas por debajo de las ataduras, que sí tienen características vitales. Es decir, hay una riqueza de información de cada uno de los cuerpos, y esa riqueza de información se va a traducir en seis informes de autopsias diferentes, que eso forma parte también del protocolo que les he mencionado esta mañana, el protocolo de Minnesota, que van a ser elevados al juez, a la juez penal de garantía que está acompañando el procedimiento, a los fiscales, y obviamente, cuando me refiero a los fiscales, me estoy refiriendo no solamente a los fiscales penales, sino a los fiscales de derechos humanos que estuvieron presentes durante este procedimiento. Nuestro médico forense de turno, esa es la otra cuestión que tenemos que informar, lastimosamente se está yendo también a hacer el levantamiento de un séptimo cuerpo. Ese cuerpo también va a ser traído acá al amor judicial, se va a proceder a la autopsia también. Eso ya no sabría decirles si se va a hacer hoy o mañana, porque va a depender también de una orden judicial. Apenas terminemos, vamos a hacer entrega de los cuerpos a los familiares. Ya he hecho la parte de actas y eso ya se hizo. Solamente se tiene que coser esos cuerpos para hacer también una entrega digna a las familias de los cuerpos para cada uno de ellos. En base a ese protocolo de Minnesota que mencionaba, ¿cuál es la responsabilidad del Estado en la muerte de estos reclusos? El protocolo justamente implica que nosotros hacemos una parte de la investigación. Posteriormente será el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Derechos Humanos, la que analizará. Lo que nosotros hacemos al cumplir el protocolo de Minnesota es darle los insumos. Serán ellos finalmente los que van a evaluar eso. ¿La mayoría de las personas que sufrieron estos desmembramientos tenían esta situación post-mortem? Se sacan los tejidos y se analiza eso bajo microscopio para decirte con esa actitud quiénes fueron post-mortem y quiénes no. Uno de ellos es muy evidente que es post-mortem, por eso que me animé a decirlo ahora. Pero el resto va a ser analizado, para eso se sacan los tejidos. ¿Cuántos estaban agarrados de mano? Uno. ¿En la espalda, en el muslo, en el abdomen, en el tórax? Hay una persona que incluso lamentablemente la herida produjo la evisceración de parte del intestino. ¿Todas armas blancas? Todas armas blancas, de momento, es lo que hemos encontrado. Y también se sacan los tejidos para ver si no hay rastros de pólvora, de quemadura. Obviamente para eso también se hace esta autopsia. Pero a prima facie ninguno fue incinerado. No, hay quemaduras. Algunos tienen algunos rastros de quemaduras, pero no están incinerados los cuerpos, ni calcinados tampoco. Todos los cuerpos presentan heridas traumáticas por arma blanca, de distinto tamaño, vamos a decirlo. Y todas fueron heridas penetrantes, muchos de ellos a nivel del tórax, abdomen. En el caso de uno de ellos, tenía una herida penetrante a nivel del cuello, con lesión de una arteria importante, que es la arteria carótida a nivel del cuello, que le provocó ese shock hipovolémico y la causa de muerte. ¿La mayoría serían todos por su shock hipovolémico? ¿Cómo? ¿La mayoría de los muertos fue por su shock? Todos fallecieron por un shock hipovolémico, por heridas múltiples de arma blanca. ¿Usted no acudió ahora a este séptimo cuerpo al levantar todavía? El doctor Félix Colmán es el médico forense que está de turno. Él ahora se está constituyendo en la penitenciaría nacional para hacer el levantamiento y posterior traslado acá a la mora de juicio. Para realizar el mismo procedimiento que se le hizo a los seis cuerpos ya terminado ahora. El segundo término de la intervención del doctor Silvio Chirife. Chirife, repetimos el séptimo cuerpo, probablemente va a ser sometido a autopsia recién mañana. Sí, pero ya fue llevado a la morgue. Fue llevado a la morgue. A estas horas se procede a la entrega de los cuerpos, repito, de la pareja fallecida en J. Augusto Saldívar. Y eso hace que se dilate en los estudios al séptimo interno fallecido. Es así, también brindó declaraciones y bastante fuertes respecto a los detalles la jueza penal de garantías, Hilda Benítez Vallejo. Decíamos, fue mucho más descriptiva que los forenses. Compartimos. La resolución preliminar ya ha sido dictada en relación a las causas de muerte. ¿Cuál es la resolución preliminar, doctora? La resolución preliminar es la que ha sido dictada por el doctor Lemir y los diversos patólogos y forenses que han trabajado en forma conjunta. Fueron en realidad seis médicos forenses y seis patólogos. ¿Y ahora se ordena ya la entrega directa? Ya se va a ordenar la entrega directa de los cuerpos a los familiares. Entonces, corre por parte del Ministerio de Justicia los gastos en relación a los féretros y el traslado hasta el destino final. ¿Cuál es la otra vez participación, doctora, en la inspección de este séptimo cuerpo? Es una autopsia. Si es que el Ministerio Público requiere el anticipo jurisdiccional de prueba, vamos a volver otra vez. Pero ya sería mañana. ¿Así preliminarmente no se encontraron rastros de alguna tortura, alguna irregularidad más que...? De violencia, de tortura no se verificó. Sí de ciertas peleas o casos de que lo que sí se puede determinar es que las seis personas intentaron... Tres fueron decapitadas, dos fueron a medio decapitar y una se intentó y tiene un corte que comienza en parte de la oreja y termina acá. Es decir, intentaron decapitarle también. El séptimo, en relación al séptimo cuerpo, tenemos que estar a la espera de lo que requiera el Ministerio Público. Y a partir de allí se dicta automáticamente la resolución y la convocatoria para la nueva autopsia. Es un nuevo procedimiento en el marco de una misma causa. Ahí está. Sí, señor. Tres decapitados, dos semidecapitados, decía la jueza, y al sexto intentaron decapitarlo, pero quedó un corte de oreja hasta parte del hombro. Es así. Vamos a repasar también la lista de asesinados en este luctuoso incidente bastante violento que ocupó toda la tarde-noche de la víspera. Y comenzamos con Julio César González Cáceres. Tenía 40 años de edad. Fue sentenciado a 27 años de prisión, Julio César González Cáceres Aníbal, por aquel trágico hecho también del 2015 en el departamento del presidente Ayes, que empezó a haber asesinado a su propio hijo de apenas 5 años. Le había secuestrado a su hijo. Sí. Le hizo grabar incluso un audio a su hijo. Le envió a la mamá desesperada. En venganza a la madre. En venganza. Y después le llama a la mamá y le dice, ahora le estoy matando a tu hijo. Le mató, le asfixió y le indicó dónde dejó el cuerpecito del pequeño. Y este fue uno de los decapitados, ¿verdad? Sí, este fue uno de los decapitados, Julio César González Cáceres. Ahora, Francisco Vargas Leiva. Es el séptimo. Sí, cuyo colmo fue encontrado hoy. Sí. Tenemos también, allá ya el último, Roberto Ríos, 54 años. Tenía un frondoso antecedente criminal. También fue condenado en su momento a 9 años de cárcel. Esa última condena. Pero durante 19 años estuvo también sentenciado o recluido, mejor dicho, por dos crímenes. En este caso de un aduanero, Galo Antonio Flor Rivas y también Federico Mario Steiner Molas en un asalto en el barrio Obrero de Asunción. Los otros son Alexis David Miranda Candia, Carlos Raúl Casco Rojas, Fernando Ortiz Echeverría. Ya dimos el nombre y la causa de Julio César González Cáceres, condenado a 27 años fue él. Sí, señor. Julio César Sharem Barrios, procesado. Y Roberto Ríos, condenado a 9 años. Sí, conocido asaltante sanguinario lo tenían. Sí. Ahora, los demás... Todos procesados. Sí, tenían procesos nada más. Estaban bajo la fibra de la prisión preventiva. Por robo grabado. Por robo y hurtos agravados. Sí. Y vamos a escuchar lo que decía el fiscal Federico Delfino. De hecho, el Ministerio Público conformó un equipo de fiscales, siete al menos, para... La unidad de crimen organizado también, ¿no? Sí, de crimen organizado. Ahora sirvió. ¿Cómo identificar a los responsables de esta revuelta? Y en la nota, van a escuchar ustedes, Federico Delfino, confirmaba que ni siquiera en Tacumbú existen cámaras de circuito cerrado. No existen cámaras de circuito cerrado. Algunas pocas que en su momento fueron instaladas, fueron ya desactivadas por los mismos internos. ¿Sabían perfectamente los responsables de esta revuelta? Sí, totalmente. Totalmente. Esta imagen, por ejemplo, corresponde desde el interior de uno de los pabellones. Porque varios internos se refugiaron también en sus propios pabellones. Se encerraron en sus celdas para no ser víctimas de alguna agresión y, ¿por qué no?, de algún homicidio. Es decir, un interno que está captando el incidente que se daba en ese momento en ese sector del patio, al lado del pabellón Libertad. Lo que decía a la salida de la cárcel de Tacumbú, el fiscal Federico Delfino. Una persona de sexo masculino, presumiblemente con herida de arma blanca. Y bueno, ahora se hace el procedimiento de rigor de la autopsia, a los efectos de determinar también otras cantidades de heridas u otras circunstancias. Y eso es lo que le podemos informar. Conforme a la revisión que se estuvo haciendo en el día de hoy, ya estas son siete personas, son solamente las fallecidas. Conforme a la información que nos brinda la penitenciaria. ¿La identidad de estas últimas personas que tienen? Tenemos, la tenemos identificada y se va a estar dando publicidad en minutos más. ¿Pueden ingresarse mayor inconveniente? ¿Hay todavía un ambiente tenso? No, hay un ambiente tenso que está dificultando la labor. Muchas veces ante esas situaciones tenemos que tomar las precauciones para los intervinientes y poder hacer nuestro trabajo. ¿En qué sentido, doctor? ¿No se le permite el acceso a ciertos puntos? Hay un ambiente tenso. Hasta ahí lo que les puedo decir para ser responsable, ¿verdad? ¿Qué son chiflíos, gritos? Conocemos nosotros la forma en que se producen las comunicaciones dentro de la penitenciaria. Y lo principal es reguardar la integridad física de los intervinientes, ¿verdad? Así como de otras personas. ¿Y no se le va a estar hasta el punto donde se encontró el cuerpo? No, 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 no. Lastimosamente no, porque justamente no hay las garantías necesarias para eso. ¿Cómo retiraron de allí entonces, doctor? Fue encontrado en un lugar donde hay una filmación que ya se ha hecho viral. Se encontró en una suerte de esposo que estaba ahí. Se encontró ahí el cuerpo que fue retirado por funcionarios penitenciarios con la ayuda de otros reos. ¿Y qué pabellón, Néstor? Ah, no, no recuerdo. Pero es en el pabellón en donde se comenzaron a producir los incidentes el día de ayer. ¿Está? Bueno, por lo menos de acuerdo al conteo que se hizo hoy, eran siete los internos que faltaban. Y bueno, seis de ayer, ¿verdad? Lastimosamente. Y hoy el que se le encontró el día de hoy. ¿Persiste, persistía al menos el ambiente de detención ratificado una y otra vez el agente fiscal Federico Delfino? El ambiente hostil, digamos. Así como describió ayer el voluntario Ángel Chiveta. Efectivamente, ¿quién? Precisamente por la falta de garantía, los voluntarios tuvieron que replegarse. Tuvieron que salir, sí. Exactamente. Ahora vamos a escuchar a la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, quien, entre otras cosas, dijo que lo sucedido ayer en Tacumbú no se trató de un enfrentamiento entre grupos criminales, o sea, entre el clan Rotella y el PSC. De hecho, que adherentes a este grupo brasileño ya no se encuentran en la cárcel de Tacumbú, sino más bien fue en represalia por haberse abortado un plan de fuga ya en horas de la mañana y luego en horas de la tarde porque se tuvo información, supuestamente los internos, de que otros reclusos, líderes, por supuesto, iban a ser llevados también a otros reclusorios. Era el rumor que corría entre la población penal y que motivó precisamente esta violenta reacción y algunos aprovecharon para cobrar venganza también. Cobrar venganza, pero decía también la ministra que fue un mensaje, la manera de cómo fueron asesinadas estas personas, un mensaje, entiéndase para el PSC, que había actuado de la misma manera en San Pedro. Y en uno de los tantos videos que, por supuesto, debido a su contenido, no difundimos por respeto a la audiencia, se escucha perfectamente, la traición tiene nombre y apellido. Y gritaban, jungla, jungla, jungla. Jungla es lo que en la cárcel se conoce como Camboya. Y la jungla, esa es la que nos faltaba ayer, Camboya o jungla, es el sector, es el área donde mayoritariamente los adherentes al clan Rotela se encuentran. Es el inframundo prácticamente de la cárcel de Tacumbú. Y corrió entre ese sector de la población ese rumor de que su líder podría ser el siguiente trasladado. Entonces allí se armó la tremenda revuelta. Compartimos las declaraciones de la titular de la cartera de justicia, quien aseguraba también de que medidas administrativas de traslado van a continuar y otras a fin de tratar de frenar también los distintos esquemas de corrupción vigentes en las diferentes penitenciarías del país. Bueno, nosotros tenemos que ver cuáles son las rencillas internas que tienen ellos o que tenían ellos, de si se aprovechó la situación para cobrarse venganza o qué es lo que realmente sucedió. Pero es una cuestión interna. Este no es que se enfrentaron dos grupos como sucedió en San Pedro. Sí es en el marco de la crisis penitenciaria, sí es en el marco de los hechos de violencia en los centros penitenciarios, pero no estamos hablando de un hecho similar a San Pedro. Bueno, Orlando Efraín Benítez es una persona que tiene un perfil de altísima peligrosidad, ya se escapó de los centros penitenciarios con anterioridad, tiene conductas violentas cuando hace sus fugas y evidentemente hay alguna afinidad importante, por lo que nosotros creemos que es una cuestión propia de Tacumbú y no un tema de un enfrentamiento de clanes. Él tenía ahí un pequeño negocio, una cantina, sí. Y por ahí tal vez él también se hacía conocido entre la población. Sí, pero no es solamente una cuestión, este tema del motín de ayer no es solamente una cuestión de solidaridad con un compañero que hayan reaccionado solamente por el traslado. Esto se suma al descubrimiento del plan de fuga que se aborta al ser descubierto con la filtración y el traslado de Orlando Efraín lo que hace es poner de manifiesto que ya teníamos conocimiento del plan de fuga, se siguió trabajando sobre el plan de fuga y bueno, hubo una versión supuesta de que se le iba a trasladar a otros internos a la tarde, que iba a haber un traslado masivo y eso exacerbó los ánimos para que la población se levante. Pero básicamente es el plan de fuga descubierto y el traslado de Orlando Efraín. ¿Pudieron encontrar algún nuevo túnel? Nosotros estamos verificando ahora, ahora mismo estamos trabajando en la verificación. Sí, lo que podemos confirmar es que la persona que falleció es la última, no hay otro cuerpo y no faltan otros internos en la verificación. O sea, hoy podemos decir que no va a aumentar el número. Realmente acá hay actores políticos que en una contienda electoral en la que yo no tengo absolutamente nada que ver, porque yo no estoy en campaña política, tampoco soy jefe de campaña de ningún grupo, acá hay demasiado trabajo, estamos en una situación demasiado crítica, como para que yo esté involucrándome en ese tipo de cosas y que me hayan querido usar en ese esquema para golpearle al presidente de la república y con medias verdades, porque acá nadie cuenta todo o nadie cuenta la verdad de lo que realmente pasó, de un supuesto ofrecimiento cuando que realmente el presidente no le ofreció el cargo. Eso yo lo conversé con él, ni bien surgieron los rumores, y él me dio su apoyo y hasta hoy creo que seguimos trabajando en confianza. Entonces, me parece injusto el ataque hacia el presidente desde algunos actores políticos en campaña queriendo subirse al barco de ganarse puntos, en teoría, con mi cargo de por medio. Intento de feminicidio en San Antonio. Un intento de feminicidio ocurrió en la ciudad de San Antonio, donde un hombre de nacionalidad brasileña disparó a una mujer a la altura del rostro. La misma fue trasladada hasta el Hospital del Trauma, donde se encuentra fuera de peligro. El hombre se dio a la fuga. Cronograma de envío de vacunas rusas. El presidente de la república, Mario Abdo Benítez, informó este miércoles que mantuvo una conversación con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, donde acordaron impulsar un cronograma de envío de un millón de vacunas Putnik B, que adquirirá Paraguay. Tacumbú, conforman equipo de fiscales. La Fiscalía General del Estado, Sandra Quiñones, ordenó la incorporación de seis fiscales más y la directora de Derechos Humanos del Ministerio Público a la investigación del motín ocurrido en Tacumbú ayer y de los asesinatos de siete reclusos. César Diezel, nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. César Manuel Diezel fue electo como presidente de la Corte Suprema de Justicia por seis votos a favor, mientras que César Garay y Luis María Benítez Riera fueron elegidos como vicepresidente primero y segundo, respectivamente. Las mismas ejercerán sus funciones hasta febrero del año 2022. Suspenden campaña de inmunización en Brasil. La falta de vacunas contra el COVID-19 en Brasil obligó a seis capitales regionales a suspender la inmunización de sus habitantes, entre ellas Río de Janeiro, que interrumpió todo el proceso en momentos en que la pandemia se recrudeció fuertemente en esa ciudad. Australian Open, el público volverá a las gradas. En el estado australiano de Victoria se puso fin al confinamiento, por lo que se permitirá la vuelta al público, pero con distanciamiento social al Melbourne Park para presenciar el Abierto de Australia, que se disputará hasta el día domingo. Tenemos que hablar de este episodio de inseguridad que ocurrió también en el distrito de San Pedro del Paraná, departamento de Itapúa, donde el capataz de un establecimiento rural resultó víctima de atraco. Seis personas encapuchadas irrumpieron en un establecimiento ganadero ubicado en San Pedro del Paraná. Maniataron a los encargados y se llevaron del lugar más de diez ovejas y otros objetos de valor. Tenemos el informe de la comisaría 50, Fleitas Cue, distrito de San Pedro del Paraná, supuestos hechos de robo agravado, habría acontecido ayer en horas de la madrugada, en un establecimiento ubicado en el asentamiento Tabaponá, distrito de San Pedro del Paraná, donde la víctima habría sido el ciudadano Isabelino Vareiro, 60 años de edad, domiciliado en el citado distrito y surge como supuestos autores del hecho punible seis personas, el género masculino, estaban encapuchados y también tenían arma de fuego en mano y aparte de estar encapuchados, también estaban vestidos todos de negro, de acuerdo a la información que tenemos. El hecho punible habría consistido en 11 ovejas, un rifle calibre 22, propiedad de la víctima, 35.000 guaraníes en efectivo y un aparato celular que sería propiedad del Capataz. La Policía Nacional acudió al lugar, ha tenido diálogo con Silverio Rivero Benialgo, de 43 años de edad, origundo de compañía Potero y Guaté, quien es el Capataz de ese lugar. Él manifestó que en horas de la madrugada había irrumpido el lugar, seis personas desconocidas, en principio le habrían pedido dinero en efectivo y la supuesta marihuana, él manifestó que desconocía tales pedidos de los mismos, pero posteriormente lo habían despojado de lo ya mencionado, del celular, de los 35.000 guaraníes, también del rifle, y que posteriormente violentaron un galpón donde sustrajeron una cantidad de ciento... un galpón que estaba haciendo... perdón, que estaba allí nomás, cerca de la casa, y llevaron una cantidad de ovejas que, reiteramos una vez más, habría sido una cantidad de ovejas y bueno, se presume que a 150 metros del lugar aparentemente habrían alzado en otro vehículo y se habrían dado a la fuga. El hecho ocurrió durante la noche y madrugada. La Policía Nacional inició la tarea de investigación para tratar de identificar a los responsables de este hecho. La Policía Nacional Bueno, esto ocurría, repetimos, en la ciudad de San Antonio, aquí en el departamento central, surge como responsable de este episodio criminal tentativa de feminicidio, un ciudadano brasileño identificado como Leandro do Carmo Paes de 31 años de edad y la víctima, en este caso, quien resultó baleada en el rostro, entre el cuello y el rostro, Noelia Patricia Mareco Sánchez de 24 años. Estamos hablando de que el hombre habría trepado incluso en el cerco de la casa y llegó hasta el dormitorio de la expareja y directamente le disparó en el rostro. En el rostro. Y se sabe que la mujer ya en diciembre había denunciado al hombre. La policía pasó los antecedentes a la fiscalía. No ocurrió, no sucedió absolutamente nada. A inicio de este mes, una carpeta más. La mujer de vuelta es agredida de nuevo la denuncia y ya sabemos el final. No hubo ninguna reacción de parte de las autoridades que deberían encargarse de proteger a esta joven. Lo que nos decía precisamente una de las familiares de la víctima que se encuentra hospitalizada recuperándose, por suerte, en el hospital del trauma. Tenemos dos hijos que trabajan en Asunción, entonces ellos normalmente salen seis y diez y ya salen de la casa. Por lo visto que él estuvo pescándole a ellos para poder entrar en nuestro domicilio, trepando en la muralla como ya una vez hizo. Una vez lo hizo borracho. Y esta segunda vez entra en la casa por lo visto que pasó la cocina, pasó hasta la sala donde estaba Noelia acostada durmiendo. Le despierta, le toma de la boca, le dice para que no gritaras porque si no le mata a ella o a su mamá, a mí. Entonces le lleva hacia el fondo y tenemos un lugar donde tenemos una escalera y hay un doble piso en nuestra casa y ahí quería subirle a toda costa. En un tiempo, un momento, ella forcejeó, por lo visto, le pateó, no sé lo que pasó y se esquivó del muchacho y se fue más hacia el fondo. En ese más hacia el fondo ella grita a los vecinos porque había ruido al lado de nuestra casa y grita, llamen a la policía. En eso, él le dispara probablemente y ella cae al suelo. El tipo intenta nuevamente que salga otra bala y ya no le salió, no le funcionó la pistola, algo pasó y ahí el muchacho tuvo que volver a trepar la muralla y salió a la calle. Mi hija se levanta de ahí y se va a nuestra pieza y nos dice, Leo apareció y ella totalmente ensangretada estaba de ahí. Nosotros ya le llevamos a Villa Elisa, que es un hospital más cercano y de ahí nos trasladaron aquí. Es un intento de feminicidio. Ella tiene, Noelia tiene un orificio de bala en el rostro y ahora se le está continuando la cirugía. Probablemente pasó el cuello y se fue al otro lado. Me mencionó el nombre, el médico cirujano que yo no capté en qué parte estará la bala y ahora está en cirugía. Mi hija está estable. Gracias a Dios está estable ella. Es lo que yo siempre estoy diciendo, que cuando una relación no funciona tiene que dar un paso atrás, tanto hombre como mujer, porque no puede continuar una relación cuando algo está funcionando mal. No puede porque tiene que terminar mal. Sí o sí, esta relación tiene que terminar en algo peor. Siempre decía eso y siempre le decía a mis hijos, yo soy docente. Yo soy docente y siempre le digo a mis alumnos lo mismo le digo cuando estoy hablando de ley de la Constitución Nacional. Entonces, les digo nuevamente a los jóvenes, una relación no funciona, tiene que dar entonces paso al costado y terminar porque siempre termina mal. Gracias a Dios nosotros estamos bien. Mi hija está consciente, está todo con la movilidad, pero por favor a este muchacho queremos que se le agarre justicia. Lo que quiero también porque esto va sumando, va sumando en el Paraguay el tema de feminicidio y tenemos que darle ya un punto final a todo esto. No podemos vivir con miedo. Y tiene toda la razón, señora. Hay que darle punto final a los casos de feminicidio intentos de feminicidio, agresiones contra las mujeres y frenar. Ojalá que haya una reacción de parte de los organismos que tienen que velar por la seguridad de esta y de todas las mujeres. Y este brasileño está siendo buscado, se entiende, por agentes de investigaciones y de la asociación de homicidios también para tratar de ser localizado y capturado. Habría conocido a la joven en una excursión en el 2019, hacia finales del 2019 y en enero del año pasado ya vino hacia acá, se presentó como un supuesto empresario que tenía varias inversiones en el país, pero después se descubrió que todo fue una farsa y a partir de ahí la familia desaprobó toda relación, pero no obstante la joven prosiguió. Seguía viviéndolo. Así es. Bueno, vamos a escuchar el testimonio también de una prima, de una familiar de la joven baleada. Ella me comentaba que la relación era muy problemática, el hombre aparentemente era una persona muy jovial, muy amable, sin ningún trastorno, aparentemente, y me comentó los dos casos que ya le comentó también mi tía, acerca de que le apretó la cara la primera vez, la segunda vez lo mismo, y ella me estaba diciendo hace días atrás que temía por su vida, ya que a pesar de la denuncia ella sentía que él aún no se había ido del país, y bueno, me dijo que ella no quería aparecer entre la lista de una más de la que había sido muerta por feminicidio, ¿verdad? Y nada más que instalo a la gente que nos ayuden a encontrar a esta persona si saben de algún paradero o algo que se comuniquen con nosotros para que este hombre no vuelva a cometer algo así, y una vez que reciban cualquier aviso así de lo que es un acto de violencia que huyan, que huyan porque muchas veces le dijimos nosotros allá que si actúa una primera vez violento que iba a seguir y acá está no desenlace porque mi prima sigue ahí viva pero acá están las consecuencias y otra cosa también que se haga justicia que se le encuentre a este hombre por favor él estaba viviendo supuestamente con la primera denuncia él se había ido a Brasil nos hizo creer a todos a nosotros los primos y los amigos también quiero comentar eso que recibimos amenazas de parte de él para no contar nada de lo que había acontecido con mi prima y él hizo que se fue a Brasil nos hizo creer a todos que él había vuelto a Brasil y era mentira estaba seguía rondando por acá por lo que se presume de verdad reiteramos esto se daba en San Antonio el hombre es buscado actualmente por los investigadores y ya que estamos hablando de feminicidios ataques contra las mujeres y repetimos esto ya probablemente fueron entregados a sus familiares los cuerpos de la joven de 21 años asesinada por su pareja quien luego se auto eliminó en la zona de J. Augusto Saldívar el hecho ustedes recuerdan ocurrió el lunes pasado el cuerpo se descubrió cerca de las 3 de la tarde pero en realidad según testimonios de testigos el hombre de 29 años ya había habría acabado en horas de la madrugada a su pareja a la joven de 21 años y conforme a la rigidez cadavérica también sí exactamente y hoy estuvo uno de los familiares también de la joven en la zona de la morgue y se pudo conversar con él a raíz de los acontecimientos que son de público conocimiento ayer a la tarde en este momento se está realizando la autopsia de los cadáveres de los que ayer fueron sufrieron este percance no es cierto y ya inmediatamente ahora tengo entendido que en estos momentos se están haciendo la entrega ya de los 5 cadáveres que ya terminó la autopsia en este momento y posteriormente va a ser se va a proceder a la autopsia de Angélica es lo que por el momento puedo informarle ¿es posiblemente de ella o de su expareja también? y yo tengo entendido que creo que va a ser en simultáneo en simultáneo porque ya que van a relacionar ambos va a ser se tiene que retirar el proyectil si se tiene que extraer el proyectil alojado en el cráneo al lado izquierdo y en este momento es prácticamente nulo el conocimiento a cabalidad de la causa porque estamos detrás de este procedimiento que es prioridad para nosotros en este momento poder ya determinar o sea finalizar la autopsia correspondiente a fin de acompañar sus retos después y con posterioridad para iniciar los trámites y seguir los trámites ya muy de cerca ahora su hija vivía como ustedes que es lo que sabía de ella si yo soy el tío yo soy el tío y es una relación de pareja bastante conflictiva de hace tiempo si si es lo que puedo brindar al respecto y en este caso es excepcional por el tema del protocolo que rige verá acá en la mora judicial también que no está ajeno a eso según las explicaciones técnicas correspondientes que nos dieron desde el primer momento es que el cuerpo en sí debe permanecer como mínimo 24 horas de haber ingresado acá no del fallecimiento sino del momento que ella ingresó en este lugar posteriormente una vez cumplido las 24 horas sí ya por el tema de la bioseguridad para los médicos que van a hacer el procedimiento pero le prometieron que hoy ya le estarían entregando justamente yo estoy ahora esperando que sea esta entrega de los demás a ver después ya se va a proceder al examen correspondiente ¿qué información tenía sobre esta relación que tenía esta mujer angélica su sobrina ya tenía algunos hechos de violencia posteriores en su fondo sí eso es lo que últimamente nos estamos informando nosotros que es una relación conflictiva hace bastante tiempo que ya existen antecedentes anteriores a este caso sí sí en su momento sí pero ella era don leonardo la que tenía orden de alejamiento sí eso es justamente lo que llama poderosamente la atención siendo que ella fue la víctima y denunciante por el caso de violencia familiar y lesión que ella es la que finalmente tuvo esa medida ¿no es cierto? que es bastante llamativo por cierto ¿van a pedir que eso se investigue también? sí por supuesto por supuesto estamos eso averiguando previamente pero lo primordial para nosotros en este momento es recibir ya el cuerpo de ella bueno y ya se procede a la extracción de los proyectiles en ambos cuerpos y la entrega finalmente a los familiares dos familias enlutadas decía también el fiscal Pedro Kleber que va a recabar la mayor cantidad de información posible para saber la verdadera motivación ¿verdad? porque lastimosamente en este caso el señalado como autor también terminó quitándose la vida exactamente 17 con 47 minutos tenemos que hacer una pausa y en la vuelta más noticias y hablemos de las super ofertas de la semana de televisores en Bristol este televisor Smart Wing 32 pulgadas HD la cuota es de 109 mil guaraníes contacte ya a Bristol a través del whatsapp 0991 670 000 también pueden llamar al 519 4000 o si no a través de las redes sociales de Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país intento de feminicidio en San Antonio un intento de feminicidio ocurrió en la ciudad de San Antonio donde un hombre de nacionalidad brasileña disparó a una mujer a la altura del rostro la misma fue trasladada hasta el hospital del trauma donde se encuentra fuera de peligro el hombre se dio a la fuga cronograma de envío de vacunas rusas el presidente de la república Mario Abdo Benítez informó este miércoles que mantuvo una conversación con el presidente de Rusia Vladimir Putin donde acordaron impulsar un cronograma de envío de un millón de vacunas Putnik V que adquirirá Paraguay Takumbug conforman equipo de fiscales la fiscal general del estado Sandra Quiñones ordenó la incorporación de seis fiscales más y la directora de derechos humanos del ministerio público a la investigación del motín ocurrido en Takumbú ayer y de los asesinatos de siete reclusos César Diezel nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia César Manuel Diezel fue electo como presidente de la Corte Suprema de Justicia por seis votos a favor mientras que César Garay y Luis María Benítez Riera fueron elegidos como vicepresidente primero y segundo respectivamente las mismas ejercerán sus funciones hasta febrero del año 2022 suspenden campaña de inmunización en Brasil la falta de vacunas contra el COVID-19 en Brasil obligó a seis capitales regionales a suspender la inmunización de sus habitantes entre ellas Río de Janeiro que interrumpió todo el proceso en momentos en que la pandemia se recrudeció fuertemente en esa ciudad Australian Open el público volverá a las gradas en el estado australiano de Victoria se puso fin al confinamiento por lo que se permitirá la vuelta al público pero con distanciamiento social al Melbourne Park para presenciar el abierto de Australia que se disputará hasta el día domingo y una información del ámbito judicial tiene que ver con un nuevo aplazamiento del juicio oral y público que debía retomarse hoy con relación a Oscar González Daer el ex senador y su hijo Oscar González Chávez soportan acusación por enriquecimiento ilícito lavado de dinero y declaración falsa y por qué hoy iba a continuar porque precisamente este tribunal decidió rechazar los varios incidentes planteados al inicio del juicio por el abogado Claudio Lovera quien ejerce la defensa incidentes de nulidad e incidentes de prescripción efectivamente fueron rechazados totalmente pero mañana tenía que haber proseguido esto a las 8 de la mañana pero qué pasó el COVID hizo que se aplazara este juicio oral y público suspender el desarrollo efectivamente porque se informó que la magistrada presidenta del tribunal de sentencia en este caso Yolanda Portillo tuvo contacto con una persona COVID positivo por lo que entra en cuarentena y en consecuencia también sus otros dos compañeros del tribunal efectivamente y entonces hay que agregar que este juicio ya se aplazó en cuatro oportunidades esta es la cuarta ocasión sí señor y habrá que ver cuándo se tiene la posibilidad de encaminar digamos pero no existe posibilidad de que se anule todo por aquello del plazo de 10 días claro por lo menos eso claro porque probablemente las jueces van a someterse de aquí a 4 o 5 días al isopado para descartar o no la enfermedad y dependiendo del resultado van a proseguir inmediatamente para descartar o Gracias por ver el video 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 Duplicado, ni siquiera eso lleva por la chapa. Sí, sino el duplicado lleva por la chapa. No llegué a ver eso, no sé. Ya. Pero qué situación, ¿eh? Pero era idéntico. La cédula verde igualita. ¿Cómo acceden los datos? Es original también la cédula verde. Así mismo. Y el muchacho este tenía un contrato. ¿Un contrato privado? Un contrato de compra-venta de una escribanía de que yo supuestamente le vendía a él. ¿Tu nombre también aparecía en el documento? Sí, mi nombre. Pero entonces, ¿dónde acceden a tus datos? ¿En la concesionaria? O sea, ¿cómo accedió a tus datos? Y a eso vamos a investigar, voy a hablar con mi abogado y él va a tener... Vamos a entrar a fondo con esto, ya no podemos permitir esto. Y encima que van a la escribanía, se supone que el vendedor va con el comprador. La escribana tiene que verificar con la presentación de las cédulas de ambas personas, pero en la escribanía supuestamente ni siquiera eso se hizo. Se supone que tiene que ser así. Claro. Así tiene que ser, ¿verdad? Un contrato de compra-venta tiene que ser un escribano. Al escribano te lo vamos a investigar. Claro, amerita. Es que escribanía... ¿Tenés los datos de la escribanía? Yo no tengo, pero tiene todo el comisario. Ah, perfecto. Ellos tienen todo, van a pasar a la fiscalía de eso, creo ahora. O sea que de manera fortuita te enteraste de que había otro auto muy similar al tuyo, clonado con tu documentación. Exactamente, de manera casual. Sí. Un amigo de pura coincidencia, porque un amigo me dice, me quieren vender tu auto, me dice. Entonces, yo, asombrado, él me llama para corroborar y obviamente que no es cierto, yo no quiero vender. Es un auto clonado. Le llegamos con la gente de acá de la comisaría, los oficiales, y los oficiales con un buen trabajo, un trabajo de película espectacular, a punta de pistola le siguieron y le agarraron a los dos bandidos con antecedentes y con orden de captura. Ahora, sorprende que este auto que tenían en su poder a estas personas nos cuente también con algún documento de origen, ¿verdad? Porque estamos hablando de un auto, reiteramos, representado por una muy conocida firma. O sea, ¿en qué condiciones? Puede ser robado también, porque se supone, parece que el chasis no está bien completo. Entonces, probablemente el vehículo es robado. Ahora, como es de procedencia brasilera, ellos probablemente traen de allá y le ponen la chapa acá. Pero la gran pregunta es, ¿cómo accedieron a los datos tuyos, del propietario real y del vehículo? Y automotores, registro automotores. ¿Alguien que tendría contacto en automotores podría ser? ¿Habría que investigar? Eso vamos a investigar. Claro. Sí, porque por ahí no es el único caso también, ¿verdad? Y vaya uno a saber qué pasa. Incluso este tipo de automóviles y este tipo de automóviles adquirió bastante también la Policía Nacional Aníbal en una de esas tantas licitaciones. Ese color blanco, ese modelo, esa misma marca. Así mismo. Hay varias patrulleras de esas características. Mismo modelo. Ojalá que se aclare esto. Hay muchos vehículos que usan. Sí. Así mismo. Ojalá que esto se aclare. Vamos a investigar esto. Esto va a pasar a la fiscalía. Sí. Y ojalá te toque... Vamos a investigar a fondo. Un buen agente fiscal, también no fiscal. Sí. Ojalá tenga esa suerte. Así mismo. Así mismo. Bueno, gracias. Así mismo. Mucha suerte. Gracias, Jorge. Gracias, muchas gracias. Qué situación. Gracias a la víctima también, entonces. Sí, señor. Por todos los detalles. Gracias, Jorge. Bueno, no tienen la certeza de que tu auto sigue siendo tuyo. Claro, porque estamos hablando. Imagínate. Esa es la cédula de identidad del vehículo. Claro. Y que acredita su procedencia legal. Su procedencia, su tenencia, su propiedad. Sí. El propietario. Qué increíble. Bueno, vamos a contactar con Ale Pereira. Quien se encuentra en el hospital del trauma. Dando continuidad a este caso de tentativa de feminicidio, ¿verdad? Sí, de la joven de 24 años. Bueno, Alejandra, adelante. Sí, gracias, Silvio Aníbal. Y estamos siguiendo muy de cerca todo lo que tiene que ver con la evolución, más que nada, de Noelia Mareco, de 25 años. Ella ya más temprano nos comentaba a la madre que estaba siendo sometida a una cirugía. Y ahora ya la señora Norma Sánchez nos confirma que acaba de salir y queremos compartir con ustedes ya lo que mencionaban los médicos referentes a su estado de salud. Doña Norma, gracias nuevamente por conversar con nosotros. ¿Qué te dijeron los médicos referentes al estado de salud de tu hija? Mi hija salió bien de la cirugía. Ella está lúcida, está hablando lo poco que puede, pero la bala no dañó a ninguno de sus órganos. Eso es todo lo que me dijeron. Sí. Hay que tener en cuenta, doña Norma, que en principio se hablaba de que supuestamente ella nada más recibió una herida de refilón, pero ya vos me decías que realmente la bala llegó a ingresar justamente en el rostro. Ella tiene un impacto de bala en el rostro y la bala bajó al cuello. Eso es lo que desde un comienzo, principio, me dijeron los médicos. No fue refilón, fue impacto de bala que ella recibió en el rostro. Sí. ¿Y no llegó a afectar órganos importantes? Gracias a Dios, me dicen los médicos que no llegó a afectar nada. Ella, nada, está bien, está demasiado bien porque está conversando. Poco, pero está hablando ella. Te dijo el médico si va a tener algún tipo de secuela. No me habló de eso, no, no. Todavía no conversamos sobre eso tampoco. Sí. Pero vos ya pudiste conversar ahora con ella. Sí, ya hablé con ella y eso me pone feliz porque está consciente, está hablando ella. Pero sigo diciendo que por favor si le encuentras, si le ven a este personaje, por favor avisar a las autoridades o a las comisarías más cercanas. Leandro Docarmo Paez, brasileño de 31 años, ¿pudiste conversar en este tiempo, doña Norma, con agentes policiales referente a toda la investigación que se está realizando? Sí, hablé con el comisario de San Antonio, hablé con un comisario de investigaciones y en realidad que mucha gente me llamaron y no recuerdo ahora quiénes fueron las personas que me llamaron. Pero sí hablé con un comisario de investigaciones. ¿Todavía no hay mayor novedad? No, 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 nada, nada, no me avisan, nada. Y para reiterar nada más también, doña Norma, varias denuncias ya tenía esta persona en su contra, dos que realizaron también ustedes en compañía de Noelia, ya teniendo en cuenta que hay varios antecedentes de violencia. Así mismo, es una persona bastante violenta. Justamente detrás de eso estaba mi denuncia y la denuncia de mi hija también. Y bueno, hace ya más de dos meses que estamos con esto sin resultado y ahora tenemos este infeliz desenlace porque él le hirió a mi hija. Los médicos te dijeron cuánto tiempo más Noelia va a permanecer aquí. No, no hablamos todavía sobre eso, todavía. Muy poco tiempo yo le vi y hablé con ella. Pero se puede decir entonces que ahora su estado es bastante favorable, ella está lúcida, conversa, inclusive te contó algunas cosas de lo que pasó esta mañana. Sí, ella me comentó, ella sí está lúcida, ella puede hablar por lo menos, sí, ya estamos con eso. ¿Es del Ministerio Público? ¿Ya se comunicaron nuevamente con ella? No, 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 nadie. De la Secretaría de la Mujer, lo que ahora me llamaron, no, no es Secretaría, Ciudad Mujer, Ciudad Mujer me llamó una psicóloga. ¿La contención psicológica? De hecho que también los familiares, tanto como ella, van a... Sí, nosotros ya queríamos antes eso porque trauma psicológica sí lo tenemos, mi hija, yo, con todos los mensajes de amenazas que recibíamos. Y bueno, hace rato ya queríamos nosotros una contención, pero tampoco no podíamos salir mucho de mi casa por miedo, justamente. Ella, 25 años tiene, 25 años acaba de cumplir ella. Sí, estudiante de nutrición. Nutrición está haciendo ella su tesis, ahora mismo está con su tesis ella. Sí. ¿Cuántos hermanos tiene? Dos hermanos. Dos hermanos, ella es la única nena. Ella es la única nena, sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. La señora Norma Sánchez, entonces, compañeros, actualizando un poco el estado de salud ahora de Noelia Mareco, esta joven de 25 años. Ya decía la mamá, está avanzando realmente bastante favorable. La bala, afortunadamente, no llegó a afectar ningún órgano. Los médicos no pueden adelantar todavía, sí quedarían secuelas, pero por lo menos ella ya pudo conversar con su hija. Inclusive, más temprano, ella nos relataba algunos detalles de cómo fue el ingreso de este ciudadano brasileño a la vivienda. Era la primera vez que el hombre saltaba la muralla. Tenemos imágenes inclusive de la casa en donde fue Mariano López más temprano y se podía ver la fachada en este caso. Y cómo él prácticamente lograba saltar parte de la muralla para ingresar. Nada más, a modo de información, tenemos que ella ya denunció al agresor el 19 de diciembre. La comisaría remitió a la fiscalía y nunca se dio esta orden de captura, algo que también ella cuestionaba bastante. El 4 de febrero fue donde esta persona, estamos hablando de Leandro Docampos Páez, intentó dejarle una marca con un cuchillo a ella en el rostro y fue eso también evidentemente lo que motivó a la segunda denuncia. Y finalmente hoy se daba este episodio en horas de la mañana, a las 6 de la mañana aproximadamente, donde el joven ingresaba de esta forma a la vivienda y disparaba contra la humanidad de esta joven de 25 años, que hoy ya podemos decir se encuentra bastante estable y su evolución es favorable. Lo importante y también que se ha localizado este delincuente, ahí está la imagen del hombre y capaz también, ¿verdad? Pero nuevamente resalta la inacción de las autoridades, cosa que permanentemente nos piden repetir que si una persona... Que acuda a los organismos encargados... Que llame al 147, a la policía, a la fiscalía, en este caso la afectada cumplió... ¿Dos veces? Sí. Dos veces. Ahora, Alejandra, ¿se sabe de dónde es el hombre, de qué parte de Brasil? Voy a consultarle a la mamá, Aníbal, si es que me aguantas un ratito. Nada más también teniendo en cuenta de que mencionaste, capaz ya se habrá... Sí. Sí, ellos se conocieron de hecho que en Brasil, capaz ya se habrá ido al Brasil, decías. Él a través de sus redes sociales hacía figurar como que él ya no estaba en el país, inclusive la prima me decía más temprano. Para nosotros, él ya estaba nuevamente en su país, porque aparentemente en las redes sociales se veía justamente que ya no estaba aquí en Paraguay. Subía fotos así en la playa. Un ratito, nada más, doña Norma, me hacen una consulta referente a este ciudadano brasileño. ¿Ustedes saben de qué parte de Brasil exactamente? Mira, él vino supuestamente de Camboriú y sus abuelos viven en Amazonia, eso es lo que nos comentaba. Y que supuestamente él era dueño más o menos de un hostel central, se llama, que está en Camboriú. Eso es todo lo que sabemos de él. ¿Familiares? ¿Nunca llegaron a conocer a familiares? No, 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 nada. ¿Y Noelia le conoció a él en Brasil? En Brasil le conoció. ¿En Camboriú? Sí, en Camboriú. ¿Esto fue a finales del 2019? En febrero del 2019, Noelia le conoce en Camboriú, justamente porque ellos se fueron entre compañeros a hospedarse en el hostel central y ahí le conoció a él. ¿Él vino en el 2020? En julio del 2019 vino él, no sé, siempre por negocio supuestamente, volvió a irse al Brasil y después en enero del 2020 lo que él vino a Paraguay. Vino para hacer supuestamente excursiones con alumnos y le tomó la pandemia y ahí se hizo novia con mi hijo, con mi hija, porque antes no eran, eran amigos nomás antes. ¿Tenían una relación de un año? Y ponele un año, sí, sí, exactamente, un año. Sí, así mismo. ¿En diciembre se da el primer escenario violento entre ellos? Sí, el 20 de diciembre, justamente. ¿Y después en febrero nuevamente? Nuevamente en febrero, así mismo. Hasta hoy, hasta lo que pasó hoy, realmente. Así que, ¿ustedes prácticamente no conocen a familiares ni amigos también así cercanos? No, 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 nada, 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 no sabemos. Él era un desconocido, pero vivía entre nuestra familia, un desconocido. Sí, y tampoco ustedes tienen al menos información, me decías que muy poco también pudiste hablar con los oficiales acerca de la investigación que están realizando, si es que él ya pudo retornar, por ejemplo, no. Nada, nosotros nada, no tenemos información de los dos policías, nada, nada, hasta el momento, nada. Bueno, ahí está la explicación, Aníbal Silvio. Bueno, muchos datos acerca de los familiares de esta persona de Leandro do Carmo Paez, no maneja acá la familia de Noelia, más bien decía que él era un empresario, que tenía varios negocios en Brasil, inclusive tengo entendido que vino supuestamente también a abrir un local aquí en nuestro país. Sin embargo, mayores detalles al respecto no se tienen y tampoco se tiene conocimiento acerca de algún familiar directo que esté al menos aquí en nuestro país. Bueno, ojalá que lo puedan detener. Esta vez por lo menos que ya tomen en serio la denuncia, ¿verdad? Sí, la tercera la vencida, más vale, ¿no? Gracias, Alejandra. Gracias, hasta luego. Bueno, hablamos de las vacunas, primero las rusas que llegaría en mínima, ínfima cantidad el día de mañana a la noche. ¿Principio tienen las cosas? Sí, sí. Vamos a este tuit en la cuenta oficial del presidente de la República. Mantuve una excelente conversación con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. En fin, acordamos impulsar un cronograma de envíos para lograr previsibilidad en la llegada de más lotes de vacunas contra el COVID-19, en la brevedad del total de un millón comprometidas. Gracias por el apoyo. No se menciona, por supuesto, nos hubiera gustado saber cuándo, qué cantidad. Solamente se habla de generalidades y a propósito de la Cancillería rusa también dio a conocer un comunicado al respecto. Sí, confirmando también esta situación, señala, los mandatarios de Rusia y Paraguay discutieron la cooperación en la lucha contra el COVID-19. Arroba Marito Abdo agradeció a la parte rusa por la decisión de suministrar la vacuna Sputnik V a su país. Unidos contra el COVID, resalta también esta información, Rusia-Paraguay, vacunate. Ojalá en el que llegue en cuanto antes. Y similar pronunciamiento, digamos, dio a conocer la embajada rusa en nuestro país. Exactamente. Bueno, ¿y qué más noticias tenemos acerca de las vacunas? ¿Cuándo llegan las producidas por la AstraZeneca-Oxford? Y bueno, hoy se dio a conocer un pronunciamiento también de la OPS-OMS, representación Paraguay. Se informó en este pronunciamiento que en los próximos días y semanas, los países que participan en el mecanismo COVAX recibirán confirmación de la línea de tiempo y del número de dosis que van a recibir los distintos países. Los países que participan en el mecanismo COVAX recibirán confirmación de la línea de tiempo y el número de dosis para sus primeros embarques provenientes del citado mecanismo COVAX. Señala también este pronunciamiento oficial. 192 países van a ser notificados. Sí, y es lo que se aguarda para inicios de la próxima semana conocer esa fecha y la cantidad de lotes. O sea, lo que vamos a saber la próxima semana, si es así, ¿cuánto recibimos y cuándo van a llegar las vacunas? Es así. Pero si hay que prorratear toda la producción de AstraZeneca entre 192 países, capaz que recibamos lo mismo que nos envía Rusia. Y sí, se habla también de que el suministro mundial de vacunas sigue siendo muy, muy limitado. Lo que sí hicieron también un llamado las autoridades de la OMS y la OPS a los gobiernos es evitar el escándalo hoy conocido en Perú como vacunas GATE. Vacunas GATE, sí. Que privilegian a ciertos actores políticos en desmedro de los que verdaderamente están necesitando de la aplicación de esas vacunas. Y bueno, esto estamos hablando entonces de las vacunas mediante el mecanismo. Esta madrugada en la Argentina llegaron 580 mil dosis. Creo que es el cuarto. De las vacunas producidas en India por licencia de AstraZeneca. Ya. Además también de los envíos anteriores de Rusia. De Rusia. Sí, señor. Tenemos que hacer otra pausa. Bien, Bristol. Aprovechá la semana de televisores con precios realmente increíbles. Escuchá esta súper oferta. Televisor LED Smart Samsung de 43 pulgadas Full HD Smart. Repetimos. Cuotas de tan solo 209 mil guaraníes en 18 meses. Contactanos ya al WhatsApp 0991 670 000. También podés llamar al 519 4000. O podés comprar online en www.bristol.com.py porque Bristol es la mejor casa de electrodomésticos del país. Compartimos también este pedido a nuestros televidentes. En este caso, Claudelina Sanabria es una joven de 22 años, oriunda de la compañía Barbero del departamento de San Pedro. Necesita con suma urgencia cualquier tipo de sangre. Padece de cáncer. La joven está internada en el Hospital Nacional de Itagua. Los donantes tienen la posibilidad de comunicarse al 0981 811 191. Repito, 0981 811 191. O dirigirse directamente al Banco de Sangre del Hospital Nacional para este servicio comunitario a favor de Claudelina Sanabria. Vamos a hacer mención también a este hecho de homicidio que se registró en el departamento de Alto Paraná. Asesinaron una estocada a un joven en esa zona del este del país. Agentes de la Policía Nacional investigan el asesinato de un joven de 27 años quien recibió una estocada en el pecho frente a su domicilio. Ocurrió en el barrio Sagrado Corazón de Ciudad Presidente Franco. La víctima identificada como Ever David Ramírez de 27 años llegaba a su vivienda ubicada en el barrio Sagrado Corazón de Jesús de Presidente Franco donde fue sorprendido por dos ocupantes de una motocicleta. Uno de ellos desciende y le propina una certera estocada a la altura del corazón. El joven fue socorrido pero llegó sin signos de vida al hospital distrital de dicha localidad. Su amigo que lo acompañaba pudo ver parte de lo ocurrido. Él tenía un bronquita con el tipo y ha sido. Y después me dijo mi socio, vamos a llevarme ya en casa. Porque había hecho en Boyurupama y ya... ¿Él ya pilló eso? Sí, él ya pilló, el final ya pilló y después yo le llevé en su casa. Pero los otros le siguieron, había sido. Y después yo le dejé en su casa y después sí que yo me fui. Me fui, sí, está metiendo trabajo. Yo me fui en casa y después pasando dos, tres, cuatro por ahí y he visto ya así el tipo bajando la moto. Y después le hincó. ¿Ya directamente le atacó? Sí, le atacó, sí me di palabras. ¿Ellos estaban en motocicleta? Sí, en moto estaba, en una moto azul Star. Y el tipo que manejaba era un rubiecito. Y el otro, el que le hincó, sí que no sé más. ¿Ese que se le agarró acá en la comisaría, sería ese o no? No, ese no, ese es el que manejó la moto. El otro, el que estaba atrás, ese fue el que le hincó a mi socio. Posterior al hecho, los vecinos lograron detener al supuesto conductor del biciclo utilizado para el crimen, identificado como Buenaventura Peralta de 20 años, mientras que el autor material se dio a la fuga. Al que manejaba la moto, sí, a él se le agarró. Pero el otro estaba prófugo. ¿Tú no sabes cómo se llama? No, Fermín se dice que se llama, supuestamente. Pero tenían lo, ya lo, así, ronca por mujer, así. Según los datos, el motivo del crimen sería pasional. Ahora familiares exigen justicia.